La jornada que hemos tenido sobre Europa Conectada en los retos de esta digitalización se ha presentado aquí en el Parque Científico, un poco para mostrar principalmente los resultados que se han obtenido en cuatro proyectos europeos que han sido coordinados por el grupo LISI del IRTIC dentro de la Universidad de Valencia, proyectos relacionados con la identidad digital, el intercambio digital y los datos abiertos, la proporción de datos abiertos a los ciudadanos. Estos cuatro proyectos que han sido financiados por la Comisión Europea junto del programa CEF han sido realizados en diferentes instituciones, en ayuntamientos, con algunas empresas, han sido algunos nacionales, otros participantes europeos. Aparte de presentar los resultados de estos proyectos que están finalizando, también queríamos darle a esta jornada un ámbito un poco mayor para presentar cuáles son los retos futuros para tratar de utilizar estos eventos como foco para establecer nuevas relaciones con otras entidades para proponer nuevos proyectos, nuevos retos y se hemos presentado unas cuáles eran las líneas de financiación futuras o actuales que también se pueden utilizar para estos nuevos proyectos de innovación. Así, hay una primera sesión donde se han presentado las principales fuentes de financiación, tanto nacionales como locales, haciendo hincapié incluso en la participación en subvenciones por parte del IBACE. Y luego una segunda jornada donde se han presentado los principales retos técnicos de la digitalización a nivel de los ciudadanos o de las administraciones. Desde la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, este tipo de acciones, de jornadas como la de hoy son fundamentales para crear sinergias, poner en común a investigadores e investigadoras de las universidades, tejido productivo, empresas, administraciones, porque al final, para conseguir una innovación que impacte en la ciudadanía, tenemos que integrar a todos estos agentes que determinan nuestro sistema innovador. Lo que nos interesa, al fin y al cabo, es que esa innovación sea una innovación social que alcance a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas y nos permita que tengan una vida mejor. Y para eso es fundamental que no tengamos un gap entre lo que es el nivel investigador, que es altísimo, tanto en institutos investigadores como en la universidad, con esa transferencia que tiene que generar valor en las empresas, en las pymes, en las startups, para que al final consigamos, como decía, una sociedad mejor sin dejar a nadie atrás.